Bueno, buenas noches, buenas noches a toda mi gente. Miren señores, porque la policía dice con unos chimosos, atención al coronel Gabriel de los Santos García. Mucha atención. Yo le pongo a una señora que tiene una emergencia, la hija de ella. Por ahí voy bajando, me metí, me pensé en un hotel de la escuela André Bello, la escuela André Bello, la calle está en los almocenes. Me metí en ese pedazo de la puerta de la escuela André Bello, ese pedazo me lo robé, en el día contrario, para doblar y ver. Porque voy con una señora que tiene una hija enferma, y luego pongo un dinero rápido de ella, una señora muy respetada a ella, se llama Pastora. Y me robé ese chico, porque ella estaba desesperada, y bueno, compré una sangre. Y viene una camioneta de la policía. Mire, usted, usted no puede hacer eso, usted tiene que poner el ejemplo, digo yo, comando. Pero estamos en una emergencia, mire, abajo y voy atrás, voy con esa señora, voy con esa señora ahí, y vamos a por dinero para comprar una sangre, para la hija de ella que está interna en el materno, aquí en Mosca. Y me dice, no, usted no puede, digo yo, ¿por qué? Yo no puedo. Me dice, usted no es ambulancia, digo yo, pero ustedes se meten en vía contraria. Ustedes se meten en vía contraria, cuando es una emergencia, entonces yo que hago una emergencia, yo no lo puedo hacer. No, usted sabe que usted no lo puede hacer, lo digo yo, ¿quién le dijo a usted que no, si es una emergencia? Y lo vale, es una emergencia. Entonces, con precaución, claro. Me metí ese pedazo de la escuela André Bello, a salir al Inver, me metí ese pedazo ahí, y robé ese chico para doblar a la izquierda, y viene una policía y se me tira, con un aparataje. Es un muchacho, un policía goidito, goidito medio fuerte, medio prepotente y arrogante. Yo le quiero hacer un llamado al coronel García de Mosca, que tenga cuidado con esos policías que le quieren hacer daño, porque si es verdad que quiere agarrar personas en vía contraria, hay muchísimos haitianos que se meten en vía contraria, y yo no lo veo con la presa, hay muchísimos carros que andan ahí en vía contraria, si a eso vamos, y ellos no lo apresan, además no es AME, es AME, el AME que está para eso, pero bien. Por eso hay policías que le hacen daño al coronel, hay policías, sargentos, sargentos mayores, que le hacen daño al coronel de los Santos García, son enemigos de él. Pues si yo voy a una emergencia, señores, y me robo ese pedazo rápido, que voy a traer de una sangre, que hay una muchacha que está media mala, que está media grave, en el materno. Señores, atención coronel de la policía, usted tiene una policía, unión policía de enemigos suyo ahí, eso no se hace. Y más es que sabe un ejemplo que uno está trabajando en la calle, ¿no me entiendes? Andando con una señora muy respetada que se llama Pastora, él la vio y se le enseño, vamos a traer una sangre, y me, oye, por ese pedazo yo me robé, ya ustedes saben, me quería trancar, entonces yo tuve que decirle de todo, porque la cosa no es así. Yo comando, procidando en una emergencia, dígame, ¿qué usted quiere que haga? Oye, lo que dice, que yo no soy ambulancia, oye, y pasa, y va, y vida, hay que ser ambulancia, y yo no sabía eso, porque usted llama el 911 y dura tres horas para llegar. Entonces, si andamos a traer una sangre rápido, yo veo, me meto por ahí y veo que no hay nadie, y me meto un poco, medio suave, me meto un día contrario, pero medio suave, ese pedacito nada más, para llegar más rápido, con precaución, ¿eh? Con precaución. Entonces, viendo la policía, una camioneta andan ellos por la calle en B, por ahí, y se me tira con un aparataje, digo que yo no puedo hacer eso, señores, voy en una emergencia, usted la vio la emergencia, la señora, vamos con la sangre, y le explico, y todavía se pone el chino, estos policías de ahora hay que darle clase, estos policías de ahora son muchos de policía enganchados, enganchados, oigan, que en una emergencia yo no puedo hacer eso, que yo te voy a poner el ejemplo, pero si hubo una emergencia, señores, ¿cómo voy a poner el ejemplo? Si andamos a tener una sangre rápido, y le estoy explicando, y no entiendo, esos son policías que le hacen daño al coronel, porque si es verdad que quiere agarrar gente en vía contraria, que vaya por ahí, por Inver, que vaya por la Duarte, por todos esos lados, en la Córdoba, a ver si es verdad que él quiere agarrar gente en vía contraria, ah, no, porque me vio a mí, no, señores, eso no es así, atención al coronel de la policía, de los Santos García, le están haciendo daño, muchísimos policías, le están haciendo daño, y lo voy a vigilar a esa policía, yo soy rencoroso, lo voy a vigilar, él me dejó, a lo último, porque yo le dije dos o tres cosas, pero estaba bruto, lo voy a vigilar a esa policía, de que haga algo en la calle o lo que sea, lo voy a subir, para que conmigo no invente, pues si hubo una emergencia, lo estoy explicando, señores, pero voy con una señora, y ahí la vio, una señora de respeto, ah, no, él lo que quería era, como yo vayo, no, mentira, yo vengo a una emergencia, ahora, si es que yo no naciero, si es que yo no muevo a emergencia, y voy a enviar contraria un pollo, tú me trancas, pero si a eso vamos, ¿cuánta gente no me envió a contraria? y la policía no hace nada, los que andan es, buscando, dice, bocina, y los atracadores, y los atracadores, no lo agarran, entonces la gente seria que anda trabajando, vienen ellos a, digan, caray, digan, háblame mal a mí, no, mentira, atención ahí, coronel, por eso que le hacen daño a usted, ojo con eso, buena noche.